Ahí lo va a comunicar, atención. A los que no tienen entrada, pueden ir al obelisco que va a haber una pantalla gigante. Su atención, por favor. Me encanta. Su atención, por favor. Aplausos al pueblo. Aplausos. Va a hablar al pueblo Lizzie Tagliani. Para mí, es la línea comunitaria. Argentinos. Bien. Bien. Ahí va. Israelitas. Israelitas es de Israel, ¿no? Israelitas. Sí, pero Israel. Italia, hay italianas, hay chicas italianas. A los que no tengan italianos, italianas. Rosarinos. Italianes. Para todas y todos. Acá están. Ay, Dios, esa voz. Colombianas, colombianos. Francesas, francesos. Argentinas, argentinos. Otra vez. El que no tenga entrada, puede ir a ver al obelisco en una pantalla gigante, dice Nico Peralta. Aplausos para Nico Peralta por la información. Bravo, Nico Peralta. Nico Peralta. Es el embajador de Cris. El embajador. Nico, embajador. Es nuestro ferrero Roger. El embajador de Cris en Martínez. Ay, se abrió la puerta, pensamos que era un famoso. Estaba muy emocionado. Estamos tratando de conseguir. Bueno, los famosos ya ven llegando en un ratito porque tienen que hacer ensayos. Pruebas. Claro. Claro, un ratito van a ir llegando ya, así que atención. Toda gente joven. Ahí, hola chicas, ¿su nombre? Ara. Oh, ya hablé, díganme si ya hablé porque estoy perdida. Está perdida, está mariada la tía Lizy. ¿Está perdida el tuyo? Y Cander. Ah, ¿y de dónde son? De Temperley. Ah, buenísimo. ¿Y vinieron, ya tienen entrada, todo? Eh, no. Ah, bueno, tú se puede ir a lo Beli. Sí, una suerte. Claro. Qué buenísima. Son divinas las chicas, mirá qué preciosas. Me hacen acordar a mí cuando era joven. Ay, qué linda. Ay, me robaron. Ah, no, acá está. Oh, cuidado. Sí, gracias. Muy bien.